de Barranquilla con lo de los Juegos, ¿No? Lo de los Juegos Panamericanos, por fin admiten esta demanda, Jorge, y es una alternativa, es una luz que se abre para la ciudad de Barranquilla, para que pueda recuperar esa platica, esa inversión que en su momento se hizo para los Juegos Panamericanos que no fueron en Colombia. Diana Ospino. Juan Camilo, buenas tardes y oyentes, mire, el distrito en las últimas horas, el distrito Barranquilla notificó sobre la admisión de la demanda que instauraron contra Panam Sport ante el Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Suiza. En esta acción que acaba de ser admitida, tiene como principal objetivo recuperar los dos millones doscientos cincuenta mil dólares que fueron invertidos por la ciudad, que inicialmente habían sido, que inicialmente había sido escogida como sede para los Juegos Panamericanos dos mil veintisiete, pero que por algunos incumplimientos por parte del gobierno terminaron llevándose esta sede para Lima en Perú. Pues los millonarios recursos que aportó la ciudad de Barranquilla actualmente se encuentran retenidos por Panam Sport debido a su interpretación unilateral sobre la cláusula del acuerdo y lo que ha dicho el alcalde de Barranquilla, Alejandro Echar, es que harán todo lo posible para recuperar estos recursos. ¡Gracias!